El tiempo, también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 11 de octubre de 2024. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. Milton sigue degradándose de manera gradual, ahora convertido en una tormenta subtropical y todavía moviéndose por la porción occidental del océano Atlántico. Ya está a gran distancia de la península de Florida, es decir, del continente americano, y se prevé que el fin de semana se degrade a depresión subtropical alejado de regiones insulares. Y por otro lado, lo que es el huracán Leslie también pierde potencial, se degrada a categoría de tormenta tropical. Pero es un sistema ciclónico que se ha mantenido desde su inicio, muy alejado de regiones habitadas, tanto de islas como de continentes. Además, está formado un nuevo disturbio tropical frente a la costa occidental de África. En las inmediaciones de las Islas de Cabo Verde, un sistema que se vigila ante algún crecimiento en los próximos días. Y del otro lado, en el Pacífico Oriental, frente a costas mexicanas, por ahora no hay indicios para la formación de algún disturbio o depresión tropical. En cuanto a la actividad de características otoño-invierno, las líneas frontales o frentes fríos se están formando en el occidente de Canadá y en el noroeste de la Unión Americana, pero carecen del impulso de alguna masa de aire boreal que le haga avanzar, que le haga llegar hasta el sur de los Estados Unidos y después ingresar al Golfo de México. Pero todavía tenemos un ligero deslizamiento de aire boreal proveniente de la región de los grandes lagos de Norteamérica, que mantiene principalmente en las tardes vientos del norte y del noreste, en las costas central y sur de Tamaulipas, las costas de Veracruz y las costas de Tabasco, con velocidades en 35 a 45 kilómetros por hora. Un viernes con temperaturas en las costas de Pronóstico, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, oscilando entre los 31 y los 36 grados centígrados y sensaciones térmicas en 38 a 40 grados, mientras que en regiones montañosas en la entidad veracruzana se prevén lluvias en horas de la tarde y nieblas durante la noche, con temperaturas en Jalapa, Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatusco, oscilando entre los 23 y los 26 grados centígrados. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este viernes 11 de octubre de 2024, recordándoles que el tiempo también es noticia.